¡Suscríbete! 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 ¿No es calor o no? ¡No! ¡No es calor! ¡Tú eres muy cariño! ¡Que va a poner al corazón! ¡Haz en tus ojos! ¡Que va a poner al corazón! ¡Haz en tus ojos! ¡Suscríbete! ¡Mira si donde está! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma de la humanidad! ¡Otra! ¡Suscríbete! 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 La pícala de serpiente, el águila real, el topo, el conejo, también el pez de pan, el polón, polón, el cigüeno, el polón, el polón, el polón, el polón, el polón, el polón. La pícala de serpiente, el polón, 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 el No, porque es de Koala. ¿Qué es de esto? ¿Cómo hace esto? El cancón o así. El perrito. El perrito está haciendo perrito. ¿Por qué no voy? ¿Por qué está haciendo de mí? ¿Te da un chumbo? Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Sabo! ¡Sabo, una rana! ¡No se puede buscar! ¿Sabes que no sé qué apreté? A ver. ¿Está ahí lavando? ¿Está ahí lavando? ¿Cómo cantamos fuerte? Mira, cintia. Cintia. ¿Qué sabía? ¿Cómo cantamos fuerte? ¿Qué dijo? No, 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 no. Miren, puede sufrir Porque me agarra solo a mi Quédate más cerca de ella Agárranme la muñeca La muñeca Me dijo cosas locas Que no puedo Me confesó algunos Nada que prefiera Me dijo algunas cosas locas Y en la que me voy a contar La boca no se va a contar Muy difícil Me voy a cambiar Me hago un momento, dale Me dijo algo Que no se va a contar A mí me agarra solo a mi Claro que ahora Quiero calor Dale, en tu momento Dale No hay que hacerle así Por claro, el balón Y ya no se va a contar En la cima O en la cocina En la cima En la cocina Te arregló Rápido Nuestro momento Nuestro anciano ¿Cuándo voy a traer la lucha? Nunca ¿Vamos a ir a hacer la compra? Sí ¿El sábado o el domingo? Ah, el sábado Cargo al balón ¿Ya despide la nota? Despedimos la nota con un cargo al balón de la Moira ¡Oye! 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 ¡La gente se está apagando toda! ¡Oye! ¡Hazlo de nuevo! ¡Chao! ¡Oye! 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 ¡Oye!